San Fernando de Henares celebra la festividad del Cristo de Medinaceli. Con las más estrictas medidas de seguridad, la parroquia de los santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares celebró la ceremonia en honor a Jesús de Medinaceli. Un año más, sin el besapies tradicional, aunque los fieles podían sustituirlo por una reverencia en orden y manteniendo las distancias reglamentadas. Hubo recogida de alimentos que se depositaban a los pies de la imagen que se destinarán a cáritas de la propia parroquia. Los concejales del Partido Popular acudieron a esta cita. Sí, desde el Partido Popular de San Fernando de Henares, un año más, como tantos otros, hemos venido a celebrar el Cristo de Medinaceli. Este año hemos venido a apoyar a la hermandad que lleva su nombre, Cristo de Medinaceli, que no ha podido celebrar el festival que tradicionalmente venía celebrando en los últimos años y ya es el segundo que no puede, pero aún así han querido celebrar y ayudar a los que más necesitan. En esta ocasión ha sido a Cáritas y venimos a ayudar y a colaborar poniendo nuestro granito de arena a los más necesitados que son, en este caso, Cáritas. Animo a todos los vecinos de San Fernando de Henares a colaborar en estas causas benéficas que en estos momentos de crisis, de esta crisis social y económica, yo diría que sin precedentes, vive toda la Comunidad de Madrid y toda España para colaborar con las causas benéficas, en este caso, con Cáritas. Este es el segundo año en que, desgraciadamente, no hay besapies. No hay besapies y no se puede celebrar el Cristo de Medinaceli como tantos otros años hemos venido celebrando, pero aún así venimos a celebrar las tradiciones que tiene nuestra ciudad y Madrid, aunque sea de una manera diferente, aunque sea con medidas de seguridad, pero esta tarde se celebra una misa en honor al Cristo de Medinaceli. La hermandad del Cristo de Medinaceli celebra hoy, que es su día, y nosotros desde el Partido Popular de San Fernando de Henares venimos a apoyarla, como no podía ser de otra manera, como hacemos durante todos estos últimos años. Insisto, os animo a que vengáis a participar, a colaborar, a mostrar la solidaridad que tienen todos los vecinos de San Fernando de Henares y a ayudar a los que más lo necesitan, hoy con Cáritas.